Están las cosas de esto Miña tiene paredos Espera un poco me voy Uy no le va a gustar Te vi feo por lo que dijiste Pensé que no le gustaba Es rico A la verdad es maíz todo Se llama papá Noooo Se llama papá papá fancia de 100 dólares amigo fuimos a centrarme con el pan y papá pero ahora está muy bien, me está gustando mucho es como una papita de maíz es abaname es una papa pero papá fancia sí es muy dulce eso ¿sí? sí papá premio está bien esta bensin es un wow no no no